de utilizar el token de XRP dentro del ODL en Estados Unidos tras la nueva asociación con Uphold. Bueno, pues en este nuevo vídeo te voy a aclarar una duda muy seria porque está teniendo mucha gente tras la asociación con Uphold, de acuerdo a la solución Web3, la cual nos va a permitir realizar transacciones transfronterizas gracias a Ripple, al ODL, la tecnología blockchain de Ripple que es el ODL, para liquidar esos pagos transfronterizos, pero hay una cosa muy importante porque tras esa asociación han salido muchas dudas sobre si realmente se puede utilizar XRP dentro de los Estados Unidos mediante la asociación de Uphold en ese ODL que ofrece actualmente Ripple. Pues te voy a estar respondiendo a estas preguntas porque realmente XRP aún no entra en juego. Os voy a decir el porqué. Ripple ahora mismo no tiene dentro del ODL, o sea, no tiene operativo al token de XRP debido a la demanda que tenemos actualmente en curso. Se puede utilizar el ODL y XRP pero sería de otra fuente, quiere decir que no podríamos utilizar, bueno, realmente no se puede utilizar, no se puede utilizar XRP dentro del ODL aún. Cuentan con diferentes criptomonedas como Ethereum, Bitcoin, de acuerdo, y las Double Coin del Dollar Coin, por ejemplo, pero XRP no se puede utilizar. Dice, Ripple podría estar preparándose para ofrecer su servicio Ripple Payments, que es anteriormente ODL, en los Estados Unidos, aprovechando el intercambio estadounidense Uphold para las ventas de XRP en el país. Bueno, nos vamos aquí arriba, aquí abajo, perdón, y tenemos los índices. Dice, Ripple exime a los Estados Unidos en ventas de ODL. Dice, en particular, el servicio de Ripple Payments, el antiguo ODL, conocido como ODL, dice, no está disponible en los Estados Unidos, a pesar de que Ripple ofrece estos servicios a más de 55 países con una red de pagos que abarca 70 mercados. ¿Por qué no se puede utilizar el ODL dentro de los Estados Unidos? Simple razón, la SEC aún no ha regulado el mercado de las criptomonedas ni tiene claro cómo regularlo. Por lo tanto, hasta que no haya un marco regulatorio, no creo que Ripple vaya a querer meterse en jaleos porque ya hemos visto lo que ha pasado con XRP. De hecho, seguimos en disputa por el token de XRP. También, de hecho, el ODL es el que ha generado problemas para XRP en esas ventas institucionales. Por lo tanto, ahora mismo no se puede utilizar el ODL, no se está utilizando más bien el ODL dentro de los Estados Unidos, pero el token de XRP tampoco se está utilizando. Fijaros, dice, mientras tanto, la sentencia del 13 de julio sobre la demanda de Ripple versus SEC. Bueno, aquí dice Leonidas, una figura de la comunidad, preguntó si el fallo del tribunal consideraba ventas que involucraban valores ODL. Sí, dice, recordemos que el tribunal declaró que las ventas anteriores de XRP de Ripple a inversores institucionales violaban las leyes de valores. En respuesta a la pregunta de Leonidas, el CTO de Ripple, David Schwartz, dice, reveló que Ripple todavía estaba descubriéndolo. Dice, señaló que la compañía actualmente no ofrece ventas de ODL en los Estados Unidos. Sin embargo, enfatizó que si quisieran, Ripple aún podría ofrecer ODL en los Estados Unidos, pero el token de XRP vendría de otra fuente, no de la propia Ripple, ¿vale? O sea, que se podría utilizar, pero mientras que no sea de la fuente de Ripple, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos esta aclaración muy importante. ¿Se puede utilizar el token? Se puede utilizar el token dentro del ODL, dentro de los Estados Unidos. Ya sabemos que en otros países puede funcionar el ODL sin ningún tipo de problemas. Donde hay restricción, donde hay problemas en Estados Unidos, que es la que nos ha demandado, la SEC, ¿no? Porque sabéis que ahora mismo llevamos, pues prácticamente casi cuatro años llevamos a hacer con la disputa y aún, la verdad que es una locura lo que llevamos de tiempo detrás de esto, pero también para dejar claro que el ODL en los Estados Unidos no está ofreciendo actualmente, o sea, no se está ofreciendo. Es posible que lo empiecen a ofrecer, pero yo pienso que no va a ser ahora, sino que va a ser más tarde, ¿de acuerdo? Cuando tengamos la disputa finalizada entre SEC y Ripple, ahí ya cuando van a tener, yo creo que el pistolazo de salida, el visto bueno, y ya no va a haber ningún tipo de problemas, tanto para ofrecer el ODL dentro de los Estados Unidos, como para ofrecer el token de XRP dentro de ese ODL en los Estados Unidos. Así que, bueno, pues simplemente aclararlo, ¿vale? Que yo creo que es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, y la asociación con Uphold, pues también la verdad es que es una muy buena noticia, porque le va a abrir mucho las puertas una vez que tengamos la disputa finalizada entre SEC y Ripple. Creo que, bueno, XRP. Creo que eso va a ser lo máximo, porque ya a partir de ahí, con esta nueva asociación, yo creo que todo se está yendo según lo previsto, o estamos yendo por el buen camino, porque fijaros que ahora mismo, como se acerca el cierre de esta disputa, o bueno, por lo menos ya estamos en las fases finales, tenemos nueva asociación con un exchange, ¿no? Que es Uphold, ¿vale? La Web3 de Uphold, la cual nos va a ofrecer esa liquidez, y por lo tanto vamos a estar reutilizando para los pagos transfronterizos o el ODL en los Estados Unidos. Que no se utiliza ahora mismo en los Estados Unidos, no quiere decir que en el futuro no se va a utilizar. Yo creo que todo se está preparando para que cuando se finalice la disputa, pues todo esté en marcha, no perdamos ni un segundo. Ya tenemos todo preparado, lanzamos todo y ya empezamos a trabajar dentro de los Estados Unidos con diferentes bancos, con diferentes instituciones, así que es cuestión de tiempo ver cómo esto explota. Yo, por lo menos, cada día que veo este tipo de noticias, pues la verdad que, bueno, esta noticia o cualquier otra, ya te das cuenta de lo que se está, de lo que se está cocinando, ¿no? Detrás y que no nos lo dicen en claro, porque no se puede, pero nos están dando pues estas indirectas por de una forma u otra, para que sepamos que vienen cosas muy grandes para XRP y para Ripple. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.